A 25 años de prisión por haber cometido el delito de parricidio, ha sido sentenciado Jorge Adalberto Ríos, quien la noche del 4 de marzo del 2023 mató a garrotazos a su madre Facunda Ríos, de 85 años. Los años de prisión dictados para Jorge Ríos corresponden a la pena intermedia que establece el Código Penal para quien es encontrado culpable por ese delito y cuya pena va de 20 a 30 años de encierro en la cárcel. En la sentencia condenatoria se establece que Jorge Ríos terminará de cumplir su condena de 25 años de prisión el 5 de marzo del 2048. El cadáver de la anciana fue encontrado la mañana del 5 de marzo del 2023 en su casa en el barrio Santa Isabel en Boaco por la joven que la cuidaba durante el día. Cabe mencionar que el parricidio puede ser castigado con la cadena perpetua a como lo establece la ley 1058, siempre y cuando concurran las agravantes de alevosía y ensañamiento. Una vez que el juez de Distrito Penal de Juicio de Boaco, Julio Cambronero, dictó el fallo de culpabilidad, el Ministerio Público pidió la prisión perpetua para el parricida de 63 años. El judicial denegó la solicitud de prisión perpetua para Jorge Ríos porque, según su criterio, el sentenciado al perpetrar el parricidio no se ensañó con la anciana. No basta con señalar que la golpeó varias veces, sino que debe demostrarse el deleite morboso del o los sujetos al aumentar de manera deliberada el sufrimiento de la víctima, subrayó el encargado de impartir justicia. El juez señala como agravantes la alevosía, pues se aseguró de no correr riesgo al cometer el crimen, pues se armó de un trozo de madera y el bastón de la anciana para cometer el crimen. En la sentencia condenatoria notificada en fecha reciente, también se señala como agravante el hecho que doña Facunda Ríos era una persona de la tercera edad que la pone en condición de vulnerabilidad, explica el juez Cambronero. La única atenuante y por la cual el juez solo puso 25 años de prisión al parricida, es que no tenía antecedentes penales en su contra. La Fiscalía aportó pruebas científicas, peritajes biológicos, resultado de autopsia y videos extraídos de cámaras de seguridad de negocios cercanos a la casa de la víctima. En las imágenes de videos se observa al ahora condenado llegar a la casa de su mamá la tarde del 4 de marzo y luego salir y entrar al menos seis veces de la vivienda entre la una de la mañana y las seis de la mañana del día siguiente. Se conoció que el sujeto mató a su mamá porque la señora no quiso darle dinero para que él siguiera ingiriendo licor. Con el peritaje biológico, el órgano acusador demostró que las manchas de sangre encontradas en la vestimenta de Jorge Ríos se corresponden al grupo sanguíneo de su mamá. La Fiscalía también probó que las huellas de calzado en la escena del crimen se corresponden a los zapatos que ese día calzaba el sentenciado. Para Noticias 12, Luisa Centeno.